Resultados positivos en operativo conjunto entre la policía y el centro de monitoreo. Personal de la Estación Comunal de Policía, elementos del Grupo GAD y personal de la DDI, procedieron con el apoyo del centro de monitoreo y vigilancia urbana a la búsqueda de un masculino menor de edad que se evadió el día 5 de febrero del corriente año de un instituto de menores donde se encontraba alojado. El sujeto había sido visto en reiteradas ocasiones de ambular por diversas calles de la ciudad sin poder los agentes policiales lograr su detención, la que se cumplimentó el jueves 17 en calle Rebagliati e inmediaciones del Club Espor Salto. El menor, que posee un frondoso prontuario por ejercer delitos contra la propiedad y las personas, había sido aprendido por las fuerzas policiales locales a finales del año próximo pasado cuando había cometido en una sola noche un importante raíz delictivo en nuestra ciudad. La Policía Comunal de Salto instruye actuaciones correspondientes dando intervención a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial de Mercedes que dispondrá las medidas para con el aprendido.